Hola a todos, en este vídeo vamos a resolver el ejercicio B3 del examen de selectividad de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales de la comunidad valenciana de julio del 2019. En este problema B3, un problema de probabilidades, nos dicen que un estudiante acude a la universidad el 70% de las veces usando su propio vehículo y el doble de veces en transporte público que andando. ¿Vale? Llega tarde un 1% de las veces que acude andando y el 3% de las que lo hacen transporte público y el 6% de las que lo hacen su propio vehículo. Y se piden, pues, diferentes probabilidades. La probabilidad de que un día cualquiera llegue puntualmente, la probabilidad de que haya acudido en transporte público sabiendo de que ha llegado tarde. Bueno, diferentes probabilidades relacionadas con esta situación. Aquí, yo creo que lo más cómodo es construir un árbol, ¿vale? En este, aunque también creo que se podría hacer con una tabla de doble entrada porque tienes tres categorías. El hecho de, el transporte que vas a utilizar para llegar y por otra parte tienes las opciones de llegar tarde y no llegar tarde. Entonces, también se puede hacer con una tabla de doble entrada. Primero voy a hacerlo a través del árbol, después podemos plantearnos el hacerlo a través de la tabla de doble entrada. Aunque creo que va a ser más complicado porque las probabilidades que nos dan son condicionales. Entonces, bueno, creo que es más fácil. El árbol va a salir muy rápido, mientras que de la otra forma no tanto. ¿Vale? Entonces vamos a plantear el árbol. Aquí, propio vehículo propio. Yo creo que voy a utilizar coche y ya está, aunque no sea un coche, no necesariamente. Después, los que van en transporte público. Y los que van andando. Y ahora, después tenemos que llegar tarde y aquí puntual. Y ahora esta, pues es la misma para todos. Tienes en todas las opciones, puedes o llegar tarde o llegar puntual. Y este sería nuestro árbol, ¿vale? Ahora vamos a poner las probabilidades. La probabilidad de llegar en transporte propio, en vehículo propio, es 0.7. He puesto coche. Bueno, a ver, puedo poner VP de vehículo propio y ya está. Asunto resuelto. Y ahora, fíjense que te dicen que llega el doble de veces en transporte público andando. ¿Qué sucede aquí? Que si tendríamos que 2X más X es igual a 0.3, ¿vale? ¿Por qué 0.3? Porque es lo que queda después del 0.7, que es los que utilizan el vehículo propio. ¿Vale? Entonces tendríamos... ¿Por qué lo de X más 2X? Tenemos si X es andando, entonces 2X será la de transporte público, porque es el doble de veces en transporte público que andando, ¿vale? Entonces tienes que la suma de todos ellos tiene que ser 0.3. Entonces 3X es igual a 0.3. X es igual a 0.3 partido de 3. X igual a 0.1. Entonces andando va el 0.1 y en transporte público 0.2. Fíjense que suman 1 y se tiene efectivamente que este más este, pues que el transporte público es el doble que andando. Entonces esas serían nuestras probabilidades en el árbol de probabilidades. Y ahora lo que nos queda es la probabilidad de llegar tarde. Te dicen que llegan tarde un 1% de las veces que van andando. O sea, aquí es 0.1 y aquí 0.9. Te dicen que el 3% de las veces que lo hacen en transporte público, o sea, 0.3 aquí y 0.7 aquí. Y paradójicamente cuando más tarde llegan es cuando van en vehículo propio, que es bastante común. 0.6 y 0.4, ¿vale? 0.06, perdón. Aquí me he equivocado en el anterior también. 0.06 y 0.94. Aquí en lugar de 0.3 es 0.03 y aquí 0.97. 0.07 y aquí sería 0.01 y 0.99. Vale, estas serían todas las probabilidades que tenemos y ahora es responder a las preguntas. Una vez que has construido el árbol, la verdad que es bastante sencillo. Te dicen la probabilidad de que un día cualquiera llegue puntual. O sea, la probabilidad de puntual. Eso fíjense que va a ser todas las formas de llegar a puntual. Entonces va a ser igual a probabilidad de puntual. Dado que viene en vehículo propio, por la probabilidad de venir en vehículo propio, más probabilidad de puntual. Dado que viene en transporte público, por la probabilidad de venir en transporte público. Y finalmente más probabilidad de puntual. Dado que va andando, por la probabilidad de ir andando. ¿Vale? Esas son todas las probabilidades que tenemos. Entonces, ahora, si nosotros planteamos estas, esta probabilidad es 0.94. Por, o sea, la de ir puntual, dado que va en vehículo propio, es esta de aquí, es 0.94. Por la probabilidad de ir en vehículo propio, que es 0.7. Más, puntual, dado que va en transporte público, es 0.97. Por la probabilidad de ir en transporte público, que es 0.2. Y más, la probabilidad de llegar puntual andando, que es 0.01. Perdón, 0.99. Por la probabilidad de ir andando, que es 0.1. Entonces, si calculamos todo esto, pues obtenemos la probabilidad, ¿vale? Que la que nos están pidiendo. Sería 0.94 por 0.7 más 0.97 por 0.2 y más 0.99 por 0.1. Y el resultado de esto es, bueno, ahí lo ven, 0.951. Esto es igual a 0.951. Y esa sería la probabilidad del apartado A. ¿Vale? Fíjense que no es difícil, es un ejercicio fácil. Vamos a ver ahora el apartado B. El apartado B nos dicen la probabilidad de que haya acudido en transporte público sabiendo que ha llegado tarde. Probabilidad de transporte público dado que ha llegado tarde. ¿Vale? Dado que llega tarde. A ver, esta no es difícil tampoco. Esto es igual a probabilidad de... Fíjense que esta no la tenemos. La de transporte público dado que ha llegado tarde. La que tenemos es al revés. La de tarde dado transporte público. Entonces, ahí hay que utilizar la fórmula de Bayes o el teorema de Bayes. Esto va a ser igual a la probabilidad de llegar tarde. Dado que va en transporte público por la probabilidad de ir en transporte público. Y esto entre la probabilidad de llegar tarde. Pero notemos que la probabilidad de llegar tarde es 1 menos probabilidad de llegar temprano. De ser puntual. ¿Vale? La probabilidad de llegar tarde dado que va en transporte público por la probabilidad de ir en transporte público sobre 1 menos probabilidad de llegar puntual, que ya la tenemos. ¿Vale? Vamos a sustituir y a calcular. La probabilidad de llegar tarde dado que va en transporte público es esta 0.03 por la probabilidad de ir en transporte público. Que era, creo que 0.2. Exactamente, 0.2. Y esto dividido entre la probabilidad de llegar puntual, 1 menos probabilidad de llegar puntual, que es 0.951. Bueno, entonces vamos a ver lo que queda. Esto es 0.06. Vamos a ver, 0.006 además, no es 0.06. Tenemos 0.03 por 0.02 y abajo tendríamos 1 menos 0.951. ¿Vale? Y esto es igual a 6 partido de 49. Vamos a ponerlo, 6 de 49. Para poner el resultado exacto. Y vamos a decir que esto es aproximadamente igual a 1.12, 0.12. ¿Vale? Y esa sería aproximadamente la probabilidad de llegar... De llegar en... O sea, llegar en transporte público sabiendo que ha llegado tarde. ¿Vale? Y ahora el apartado C dice probabilidad de que no haya acudido andando sabiendo que ha llegado puntualmente. ¿Vale? O sea, esto es probabilidad de... Sabemos que ha llegado puntual. Y tenemos que hacer no andando. Dado no andando. Vale, fíjense que no llegar andando significa que has llegado en transporte público o que has llegado en vehículo propio. ¿Vale? Entonces esto es probabilidad de transporte público dado puntual. ¿No? Más probabilidad de vehículo propio dado que ha llegado puntual. Esta, ninguna de ellas las tenemos. ¿Vale? Entonces tenemos que utilizar valles. ¿Vale? Fíjense que esto va a ser igual a probabilidad de puntual. Dado transporte público por la probabilidad de llegar en transporte público entre la probabilidad de llegar puntual. Más, igual, probabilidad de llegar puntual. Dado que viene en vehículo propio por la probabilidad de venir en vehículo propio entre la probabilidad de llegar puntual. ¿Vale? Vamos a escribir abajo esto aquí va a ser igual. Esta de aquí es probabilidad de llegar puntual dado que viene en transporte público es 0,97. Y eso por la probabilidad de llegar en transporte público que es 0,2. Sería 0,97 por 0,2 entre la probabilidad de llegar puntual que ya lo hemos calculado del 0,951. 0,951. Más, ya que ahora aquí tenemos probabilidad de llegar puntual dado que viene en vehículo propio. Que será 0,94. 0,94 por la probabilidad de llegar en vehículo propio que es 0,1. No, 0,1 no. Era 0,7. 0,7, sí. Por 0,7 entre la probabilidad de llegar puntual que es 0,951. ¿Vale? Y ahora vamos a calcular esto. A ver cuánto queda. A ver. Tendríamos 0,97 por 0,2 entre 0,951. ¿Vale? Y esta probabilidad es... Uf, un número grandísimo. Bueno, vamos a escribir el número en fracción. ¿Vale? Para no... Es 194 entre 951. Y ahora más. Y vamos a hacer lo mismo con 0,94. Y 0,7. Que es 6,58 entre 951. 6,58 entre 951. ¿Vale? Y esto al final pues va a quedar... Vamos a escribir el 951 abajo y arriba vamos a poner la suma de 194 más 658. Porque tienen el mismo denominador y se pueden sumar así. Eso es 284 entre 317. Y esto pues va a ser igual a 0,89. Bueno, casi 0,90. Aproximadamente 0,9. ¿Vale? A ver. Aquí otra opción hubiese sido en vez de hacerlo en estas dos vías. Es darse cuenta que probabilidad de no andando, dado que llega puntual, esto va a ser igual a 1 menos probabilidad de llegar andando, dado que es puntual. Esta probablemente hubiese sido más sencilla, porque es más fácil de calcular esta probabilidad, ¿vale? Y a eso restarle 1. O sea, restarle 1 a 1, restarle ese valor y ya estaría. ¿Vale? Si quieren la podemos hacer. Fíjense que la probabilidad de llegar, probabilidad de andando, dado que ha llegado puntual, esto pues va a ser igual a probabilidad de llegar puntual, dado que ha llegado andando, por la probabilidad de llegar andando, sobre la probabilidad de llegar puntual. ¿Vale? Entonces esta no es difícil de calcular, porque andando puntual, dado andando, es 0,99 y probabilidad de llegar andando es 0,1. Entonces sería igual a 0,99 por 0,1 entre la probabilidad de llegar puntual, que es 0,951. Entonces fíjense que esto aquí quedaría 0,951 y arriba lo que tendríamos sería 0,99 por 0,1. ¿Vale? Y esto es 33 sobre 3,17. Vale, y eso pues va a ser igual a 0,1, 0. Aproximadamente igual a 0,1. Y fíjense que 1 menos 0,1 es 0,9, que es lo que nos ha dado acá arriba. ¿Vale? Entonces esa, pues bueno, puede ser por esa vía. Yo creo que está, que estaría correcta. Ahora, la opción que deseen, pues está bien. La otra opción que habíamos dicho era la posibilidad de haber hemos tardado apenas 16 minutos para hacerlo. ¿Vale? No es un problema largo. Los probabilidades no suelen ser tan extensos. El problema es el planteamiento. ¿Vale? De una, de una tabla. ¿Vale? Tenemos por una parte andando. Tenemos por otra parte vehículo propio y transporte público. Y aquí tenemos puntual y tarde. Y entonces los totales. Entonces, las probabilidades de, lo primero que nos dice un estudiante a la universidad, el 70% de las veces, va en su vehículo propio. Entonces, en vehículo propio aquí, 0,7. Por otra parte, nos dicen, y el doble de veces va en transporte público andando. Por el mismo razonamiento, que ahorita esto era 0,1 y en transporte público 0,2. Esto sí no cambia. Aquí es 1, que es el total. Y ahora vamos a ver las probabilidades que nos dicen. Nos dicen que el 1% llega tarde, el 1% de las veces que acude andando. ¿Vale? Entonces, de las que va andando, que es aquí, llegaría tarde 0,01 por 0,1. O sea, el 1% es 0,01 de las veces que llega tarde. Por eso es que se pone, de las veces que va andando, dicen, ¿no? Por eso se pone por 0,1. Ahora, aquí, en vehículo propio, te están diciendo que, ¿por qué? ¿Por qué es eso? Porque la probabilidad que te están dando, esa de 0,0, el 1%, este 0,01, es igual a probabilidad de llegar tarde, dado que va andando. Y esto es probabilidad de llegar tarde, intersección con andando, que es lo que estoy poniendo aquí, entre probabilidad de llegar andando. ¿Vale? Entonces, esta probabilidad, que es la que estoy poniendo aquí, como esta multiplicación, queda 0,01 por la probabilidad de llegar andando, que es 0,1. ¿Vale? Por eso es que queda de esa forma. Entonces, ahí queda esa multiplicación. Ahora, en el otro, el otro dato que nos están dando, nos están diciendo que el 3% de las veces lo hace en transporte público. Entonces, en transporte público es 0,3, 3% de las veces, perdón, 0,03 por 0,2, ¿vale? Por el mismo razonamiento anterior. Y ahora, nos están diciendo que el 6% de las veces que lo hace en vehículo propio. Entonces, aquí sería 0,06 por 0,7. ¿Vale? Si quiere, pausen esto y copien la tabla tal cual está, porque yo voy a sustituir esto por lo que dan esos productos. ¿Vale? Tal vez en un examen, pues, estaría interesante, pues, poner las dos tablas. Poner esta tabla primero y ahora, más abajo, poner la tabla con la que vas a trabajar. Esto de 0... Vamos a empezar a calcular. Tenemos 0,01 por 0,1. Bueno, eso es 0,001. Pero, bueno, de todas formas, 1 partido de 1,000, o sea, 1 por 10 a la menos 3. O sea, voy a poner lo que da, ¿vale? Directamente ya está. 0,001. ¿Vale? Este de aquí es 0,042. Pero, bueno, lo ponemos 0,06 por 0,7 es 21 sobre 500, que es 0,042. Y ahora este es 0,006. ¿Vale? Quedarían estos valores. Y ahora lo que nos queda es lo que está acá arriba. Lo que está acá arriba aquí se tiene que ser 0,999. Aquí tiene que quedar 0,8... 5,958. Y aquí 0,994. ¿Vale? No, lo he hecho mal. Esto está mal. Porque es la diferencia no respecto a 1, sino respecto al que está acá abajo. Entonces, 0,1 menos 0,001. ¿Vale? Esto es 0,99. 0,099. Este de aquí, bueno, 0,7 menos 0,042. Lo siento que esté haciendo esto en la calculadora, pero no quiero equivocarme en una tontería de un error de cálculo. Y que pueda estar mal luego. ¿Vale? Prefiero hacerlo así. 0,658. La calculadora está para eso. Y ahora el otro sería 0,2. menos 0,06. Esto es igual a 97 sobre 500, que es 0,194. ¿Vale? Si se fijan, hacer la tabla así no es... O sea, es un poco pesado, ¿vale? Esta tabla, como dije anteriormente, por la otra parte salía mucho más fácil. Ya lo hemos comprobado de que efectivamente la tabla no es tan sencilla de realizar en este caso. Ahora esta suma no es tan complicada porque es 6 son 7, 7 y 42 son 49. Entonces queda 0,049. Y ahora 1 menos 0,049. Esto es igual a 0,951. ¿Vale? Que era lo que nos había dado. Si sumamos esto debería dar 0,951. Es la forma de comprobar que lo que estamos haciendo es correcto. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que aquí las probabilidades están cantadas. ¿Vale? Pues es igual a 0,951. No hay que hacer nada. Ya lo hemos hecho. El trabajo es... ¿Vale? El apartado B. Probabilidad de que haya acudido en transporte público sabiendo que ha llegado tarde. ¿Vale? La probabilidad del B es probabilidad de transporte público dado que... Tarde. ¿Vale? Dado que ha llegado tarde. Entonces es dentro de los que llegan tarde la probabilidad de que venga en transporte público. Eso va a ser igual a 0,006 entre 0,049. Y eso es igual a 6 partido de 49. ¿Vale? Vamos a ver si es lo mismo que nos había dado. Creo que sí. 6 de 49. Y eso es aproximadamente 0,12. Y ahora en el apartado C. Es probabilidad de que no haya acudido andando sabiendo que ha llegado puntualmente. ¿Vale? Entonces dentro de los que ha llegado puntualmente, que no haya llegado andando son estas dos. Entonces fíjense que serían estas dos de aquí. Pero dentro de los que ha llegado puntualmente. Esa sería probabilidad de no andando dado que ha llegado puntual. Entonces eso va a ser igual a 0,658 más 0,194 dividido entre este valor del 0,951. ¿Vale? Entonces sería, lo pondremos. Pero vamos que va a estar bien. 0,658 más 0,194 dividido entre 0,951. ¿Vale? Y esto da aproximadamente 0,895. O sea, 0,9 aproximadamente. ¿Vale? Fíjense cómo era lo que comentaba anteriormente. De que, o sea, que la tabla iba a ser complicada de hacer. Pero una vez que tienes la tabla, pues tienes las probabilidades de manera inmediata. En el árbol, la ventaja es, el árbol es más sencillo de realizar en este tipo de problemas. Donde te dan ya directamente las probabilidades condicionales. Pero ¿cuál es la dificultad? Pues a la hora de plantear las probabilidades que tienes que calcular. Entonces, bueno, cualquiera de las dos opciones son válidas. Ustedes pueden elegir la que prefieran y trabajarla. ¿Vale? De todas formas, haciendo las dos opciones, fíjense, hemos tardado 26 minutos. O sea, que haciendo las dos vías, lo cual, bueno, realmente es muy poco. Porque si tienes tres preguntas de seis, como en la comunidad valenciana, pues es media hora por pregunta. Aún así, hemos tardado menos de media hora y hemos hecho el ejercicio por dos vías diferentes. ¿Vale? Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.